El municipio de Roldanillo 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 Roldanillo El municipio de Roldanillo El municipio de Roldanillo Tienen que encontrarles respuesta a todo Entonces decidieron decir Que la fundación de Roldanillo La había hecho un señor Roldan Y que el amigo de él Le haya dicho Que iba a llamar este pueblo Roldan Y el amigo le dijo Y yo Entonces le convirtió a Roldanillo Pero eso es un anedotario gracioso Interesante Realmente le piensa Que es una forma Que tenían los españoles Y que tienen De tener mucho la terminación Y yo en muchas palabras y entonces se llegó a la concepción del doldanillo cuando la avanzada de españoles que venían sometiendo no descubriendo ni conquistando sino sometiendo todos estos territorios como lo hicieron en toda latinoamérica llegaron a este sitio este sitio era habitado por unos sitios llamados los gorrones yo no pronuncio la edle entonces todos los que me están escuchando tienen que saber eso que cada que pronuncia la edle tiene que no es golón en gorrones con doble r bueno entonces los indios gorrones que tienen una incidencia muy grande en todo el territorio del valle del cauca pero que parece ser que tenían su asentamiento más significativo en esta región de acá lo lo van a llamar los españoles según las las los escritos que dejaron de ese tiempo el pueblo grande hay dos expresiones muy interesantes la primera es que lo llamaron el pueblo grande y si lo llamaron el pueblo grande eso significa que tenía un número importante de habitantes y tenía un nivel de desarrollo también significativo comparativamente con los con las demás tribus y con los demás espacios que nos rodeaban y también hablan de una laguna muy grande y esa laguna muy grande es el río cauca que en sus periodos de invierno cuando no habían los los trinchos que le construyeron él se salía inundada todo este valle por eso era un valle fértil entonces esas dos expresiones entre los los golones dicen que su nombre se debe a que consumían un pescado que tiene un golito no no similar al que tengo yo pero si tenían un golito entonces era llamativo ello y quiero ver a nuestros nuestros primeros habitantes de los cuales no tenemos mucha historia ni tenemos muchas fotos ni tenemos muchas imágenes y hay que hay que acordarse que los danillos es un pueblo supremamente antiguo en la fundación de los pueblos de colombia está ante los primeros pueblos fundados en colombia los danillos fue fundado en 1576 o sea que tiene 446 años de existencia buga por ejemplo nos lleva por ahí unos 20 años nosotros somos pioneros en en la en la fundación de municipios acompañados de buga de toro de cartago y un sitio que es un complejimiento de bolívar muy interesante huásano porque huásano el masa es el más antiguo que todos nosotros entonces en esos 446 años de historia muchas cosas se han perdido y uno le quedan los archivos de los españoles pero siempre que analicemos la historia de los pueblos la historia es muy difícil que sea objetiva la historia tiene la tendencia a ser subjetiva porque se subjetiviza de acuerdo a los intereses la lectura y la mirada que tenga quien la está escribiendo entonces para el español no están haciendo un favor o qué favor el que no hicieron cierto y roldanillo como tal sus primeras casas o chozas o los sitios de habitación estuvieron acá es donde estamos nosotros hoy sentados efe bien interesante los danillos no fue fundado aquí en este sitio donde está los danillos que fundar en otro sitio que realmente quien sea honesto le dice no sabemos cuál es debe ser muy cerca y no se llamarán los danillos sino cáceres porque fue trasladados los danillos a este sitio porque ahora que estamos hablando de pandemias una pandemia de viruela y la gente le tocó quemar hasta la ropa todo lo que tenía para poderse los avances de la medicina no permitían pues si nos encartamos en pleno siglo 21 con con esta pandemia ustedes imagina lo que fue entonces el pueblo se trasladó yo pienso y muchos pensamos que él debía haber sido fundado al comienzo muy cerca en el pie de monte o en alguna zona de la montaña porque porque existe la iglesia de la ermita y las ermitas no están diseñadas para zonas planas las ermitas son donde vivían los ermitaños y los ermitaños vivían en las montañas entonces esa es como la como teniendo siempre hay que tener en cuenta que la historia de los danillos no era una historia que se pueda encontrar y contar como como una verdad de perro gruño no 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 hay varias interpretaciones pero la más general es esa bueno de que empezaba a vivir las personas que llegaron a este pueblo este pueblo ha vivido de la agricultura ese es su su mayor su mayor fuente de ingresos a ver aquí hay que decir algo con mucha franqueza nosotros hasta hace más o menos unos 40 o 50 años éramos un emporio de desarrollo agrícola y entonces porque lo digo porque nosotros teníamos una variedad de cultivos entonces en las temporadas vacacionales los estudiantes podían coger algodón porque había grandes extensiones teníamos plantas desmontadoras y algodón sembramos millos sembramos maíz sembramos fríjol sembramos mucho producto mucho producto eso se fue perdiendo porque hace unos 30 o 40 años nos empezó a invadir la caña de la caña acabó con mucho empleo que había temporal yo no sé si ustedes tengan claro que los periodos vacacionales en colombia se establecieron en ese tiempo los calendarios escolares para que los niños y los jóvenes pudieran ayudar a sus padres en las labores de las fincas en la colección de las cosechas entonces por ejemplo en el valle del cauca estábamos en vacaciones los meses de julio y agosto que eran los meses de cosecha en la zona plana que se cogía el algodón se cogía el maíz y uno mismo trabajo mucho en eso y obtenía ingresos cuando llegó la caña nosotros bajamos mucho la economía la fuente de empleo e incluso algunas entidades bancarias se fueron y ya hubo que empezar a reconsiderar las cosas pero se trabaja mucho la agricultura todavía porque lógicamente la caña también es agricultura lo que para eso es una modalidad diferente y tenemos una zona muy bonita que yo espero que ustedes la puedan visitar en la zona montañosa de nosotros para una montañora tiene en la vía al dobio tiene un valle que se llama el valle de cajamarca es un valle inter andino donde se siembra pan coger entonces es supremamente bonito hortalizas de pollo zanahoria cebolla son un poquito de cuadritos sembrados en era de cada uno de uno pero es hermoso y se provee lógicamente de frutas de verduras en esa misma zona ya ya entre compartiendo con el dobio tenemos unos cultivos de flores un cultivo nuevo de flores muy especial que también son para exportación y quienes colonizaron o llegaron a roldanillo bueno los danis es un híbrido nosotros somos un híbrido toda colombia es un híbrido es una mezcla para el caso de nosotros nosotros hacemos parte de la campaña colonizadora antioqueña bueno pero también tenemos en la zona montañosa por ejemplo vino una delegación muy grande de boyacenses y eso va a marcar la gastronomía de los danillos entonces tenemos tenemos un porcentaje de cultura afro tenemos un porcentaje de cultura antioqueño tenemos otro el neto bayuno como tal pero el neto bayuno lo va a encontrar usted en la zona plana a orillas del río cauca que ya la zona plana que ahora se las cuento un poquito ahora les cuento un poquito qué es lo que puede va a ser en la zona montañosa y en la zona plana materia de turismo porque la pregunta es que hay para ser en los danillos entonces yo le contesto los danillos es mucho más de lo que ves la violencia que vivió este país por el bipartidismo conservadores y liberales cómo se vivió en roldanillo qué afiliación tenían aquí qué pregunta tan interesante este es un país de locuras y de violencias de violencias permanentes de ciclos de violencia los danillos ha vivido todos los ciclos de la violencia absolutamente todos puedo decir para tranquilidad todos los que nos están viendo que hoy en día es muy bacano venir a los danillos porque nosotros todo este territorio lleva más o menos 10 años en un estado de tranquilidad muy grande para los acontecimientos como normales que en el país aunque no sean muy normales pero más comunes pero generalmente los danillos y la el doyo versalles toda esta zona tiene un estado de paz en general muy bueno a ver yo nací en el año de 1955 o sea que a mí me no me tocó tanto la violencia no me tocó tanto la violencia ni me afectó la violencia bipartidista que aquí vale la pena hacer una acotación histórica a la violencia nadie le hizo juicios y algunos de sus mayores ejecutores están en pintados en billetes y en cosas líderes de los partidos tradicionales que jalonaron ese tema pero era importante y lo dejamos ahí para no para no extendernos pero pero es para que la gente piense un poquito ahora nosotros esa violencia nos afectó considerablemente porque este pueblo era la meca del partido conservador pero en esta zona es de esta banda de aquí del río cauca para acá es conservadora entonces trujillo es conservador bolívar es conservador leo frío es conservador o eran esa es la palabra eran ahí estoy ahí estoy fallando eran conservadores y los de la otra banda del cauca hacia allá entonces ya usted coge zarzal andalucía todos los pueblos eran liberales ahora que fuimos tan despiadadamente violentos que hasta decidimos que nos teníamos que agrupar para defendernos era una forma de defenderse los liberales de los conservadores y los conservadores de los liberales bueno eso eso así eso 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 es un tiempo aunque no hemos superado los estados de violencia por completo si le pueden considerar en esta zona que hace 10 años no nos deprenta nos afectó considerablemente a toda esta zona del norte de trujillo hasta hasta cartago tremendamente la violencia del narcotráfico porque no lo vamos a mencionar pero tuvimos unos personajes famosos como capos del narcotráfico muy importantes desde trujillo hasta acá eso nos afectó considerablemente pero ahí lo vamos superando con arte con cultura con empeño con dedicación y con amabilidad que rico que me tomó que me tocó el tema del arte porque eso es algo de lo que nos nos ha impresionado de este municipio si los danillos tiene gran cantidad de artistas en todas las áreas porque porque hay un nivel de educación basado en la niñez y en la infancia aquí el museo tiene taller permanente de literatura sobre todo de poesía tiene taller permanente de pintura la casa de la cultura tiene taller permanente de literatura y tiene taller permanente de pintura más música y las instituciones educativas que son las más poderosas que son unas tres de educación media vocacional tienen también talleres de literatura permanentes y usted va a encontrar aquí cantidad de niños o niñas de una muy pequeñitos declamándole sus propios poemas y usted tiene a la entrada de los danillos el museo vial infantil que son pinturas hechas por niños ya se hace nacional después de la pandemia es bueno entonces si es cierto que hay mucho pintor mucho escritor que hay músicos que hay que hay escultores hay arte hay teatro hay mucha cultura era yo estudiante de bachillerato en ese tiempo y con unos amigos decidimos crear un centro cultural lo llamamos centro juvenil sociocultural omar rayos leyes primera vez que en los danillos alguien hacía algo de esa magnitud y le comunicamos a él que hayamos creado que teníamos de centro y que queríamos conocerlo y que si nos podía donar libros para una biblioteca de arte nosotros lo hicimos de mucho cariño esperando que nos respondiera pero con nuestras dudas honestamente sin embargo nos llamó una sorpresa muy grande un día nos nos avisó que venía para los danillos y que quería conversar con nosotros nos invitó a la casa materna que queda allí a dos cuadras en la sobre la octava ese día nos brindó un copterito de vodka con un juguito de manzana conocimos a aquella se hizo una un conversatorio allí nosotros degustando un copterito muy suave muy sencillo y él hablando con nosotros y contándonos cosas y dándonos un espacio muy importante a nosotros era que podíamos preguntarle eso hizo que cuando él tomó la decisión de construir el museo pensarán nosotros y se reuniera con nosotros y fuéramos de los primeros en saber que él iba a construir el museo en los danillos y empezamos a hacer un equipo de trabajo con él que que fue muy muy propicio muy efectivo entonces cuando rayos se propone construir el museo aquí esto también lo voy a contar que mucha gente no lo conoce eso fue una batalla porque él quería había habido un incendio y una parte de la galería se había quemado porque esa era la plaza de mercado de los danillos era un punto de encuentro que era la calle octava en ese entonces la galería los mercados los prostíbulos los las cantinas lo que tiene todo pueblo alrededor de su plaza de mercado más llamada galería porque la galería son de arte pero no te la llamamos galerías bueno él quería ese lote y la clase política no se lo quería dar y le ofrecían lote en otro lado del municipio sin embargo era supremamente persistente y por eso triunfo en la vida terco además por donde se metía salía hubo que hacer muchas maromas pero el lote lo terminaron otorgando a él qué pasó con eso yo recuerdo nosotros tenemos allí el club los godlones un club social privado y ahí se hizo el primero la primera actividad para recoger fondos para el museo y se llamó el banquete de los mil de mil mil de miles de coger el primer millón de pesos para empezar era un millón de un poco de plata en ese tiempo estamos hablando hace 45 años y era un poco de plata entonces los únicos que asistimos sin pagar fuimos nosotros los muchachos que le estábamos colaborando y se daba un intaglio que recuerda era una garza en vuelo lo más de bonita hay que ir al museo hay que mostrar el el museo del intaglio porque dentro del museo la gente no sabe que el museo de la yo tiene un museo al interior otro museo que llama el museo del intaglio tiene un tema muy interesante el grabado sobre papel entonces en papel de atloss lo que se le dio en premio a la gente por hacer ese aporte fue un original de él con tantas copias de ese intaglio y así nació el museo pero que nació con el museo yo yo quiero dejar una cora aquí expuesta ante ante todos los que nos van a escuchar y ver es que el museo nos puso a nosotros en el mapamundi mundial de la cultura me parece que uno dice mapamundi mundial y es como una redundancia pero es un refuerzo era una forma de decir fue algo trascendental quedamos con un museo de exposiciones nacionales internacionales y locales y él nos puso inmediatamente en la órbita y él luchó mucho por eso y ahí están los derrotados de él él fue el primer acontecimiento hace cuarenta y pico de años qué más nos trajo la yo a nosotros nos trajo los museos viales y nos trajo algo que es el mayor patrimonio que nos dejó una mujer que enamoró de los danillos que se quedó en los danillos que trabaja por la cultura de los danillos que montó el encuentro nacional de mujeres poetas que ahora que hablemos de la calle de las poetas tiene un significado muy grande es algo muy interesante y ese fue el primer acontecimiento que iba a empezar a transformar a los danillos va a pasar luego algo algo también accidental y fantástico es que nos descubrieron para la práctica del vuelo en parapente y eso nació con el ala delta si viviera el personaje que les decía ahora Bacano les contaría una historia sobre eso pero yo se las voy a resumir brevemente Bacano cumpliendo una tarea para un amigo atendió dos personas que venían en esas motos grandes porque le pidió un médico el favor de que le atendiera a sus visitantes un día y él los atendió y por allá a medio día los visitantes dijeron que querían como una comida tradicional etcétera y él se le dio por llevárselos para la unión se fue en la moto de uno de ellos y se fueron para la unión y estuvieron en la unión y comieron almuerzo etcétera no teníamos nosotros toda la gastronomía que tenemos hoy en día y los tipos cuando venían en las motos de allá para acá ya tipo tres de la tarde decían este es el sitio este es el sitio y el Bacano me preguntaba bueno ¿de qué están hablando estos? cuando llego aquí al parque le digo bueno ustedes me meterán a la mía hasta asustados es que este es el sitio ¿de qué sitio hablan? y digo este es el sitio para volar a la delta entonces le propusieron al hombre que si les conseguía permiso para lanzarse de una montaña de estas de aquí ellos volvían a los ocho días y a los ocho días los tipos llegaron en soberanas camionetas con sus alas deltas montadas ahí y efectivamente ya se les había conseguido el permiso, la licencia para viajar para volar, perdón y entonces volaron desde uno de esos hilos y les fue muy bien y nació algo que también nos iba ya a colocar en el mapamundi deportivo y es la práctica del parapentismo y el ala delta ahora en agosto, a mediados de agosto viene el encuentro concurso nacional de ala delta y en enero, diciembre y enero tenemos el de parapentismo que a veces es campeonato mundial, otras veces no lo es mundial, otras veces nacional pero siempre marca puntos para el blanquing mundial en el 2019 entonces ocurre el tercer acontecimiento que nos iba a marcar más que es Pueblo Mágico entonces tenemos tres hechos históricos que nos marcan por completo positivamente positivamente y nos elevan a una categoría especial en los municipios en el concierto de municipios de Colombia y del Valle del Cauca Entiendo que usted le ha hecho varios homenajes a Roldanillo y nos quiere compartir uno de ellos Antes de leerlo voy a explicarles una cosa dentro de esa magia que tiene Roldanillo que su nombre, que su sitio de fundación que todo ese cuento, que sus primeros pobladores y todo hay una muy bonita, Roldanillo el primer nombre que le colocaron como sobrenombre, digámoslo así es Tierra del Alma se la puso este señor, este poeta hizo un poema de la Tierra del Alma, entonces Roldanillo pero luego lo llamamos Tierra del Arte y la Cultura por el Museo Oslayo y cuando ya vino el parapentismo entonces yo que llamarle Tierra del Arte, la Cultura y los Vientos y ahora ya es Pueblo Mágico yo pienso que Roldanillo se debe quedar con el título de Pueblo Mágico Roldanillo, Tierra del Alma, Pueblo Mágico yo pienso eso Este poemita es muy sencillito me gusta mucho, dice Roldanillo, mi Tierra del Alma Rincón acogedor de mis ancestros morada donde anidan mis recuerdos por tus calles coloniales caminan los sueños centenarios de un pueblo vivo de progreso y cultura atraídas por el esplendor de los paisajes las musas llegaron con los vientos al atardecer trayendo inspiración a poetas, pintores, prosistas, escultores, compositores hombres y mujeres sabios todos ellos nobles hijos de la Tierra del Alma dignos representantes del Olimpo Terlenal gloria a mi pueblo Muchísimas gracias Javier qué tarde tan amena y qué historia tan bacana tan bien contadita muchas gracias Algunos de nuestros paisanos recordarán que en el 2015 publicamos este almanaque histórico con fotos antiguas de Roldanillo que lo deben tener muchos este es el puente Guayabal yo le puedo contar una historia antes de irme pero por supuesto este puente Guayabal viejo que está ahí al lado del puente nuevo esto da una historia ese puente era curvo entonces el que entraba a este lado no veía quién estaba pasando al lado de allá entonces el acuerdo era que los dos Carlos se iban a encontrar el que primero llegara a la mitad tenía la vía y ese era un puente de hamaca pues colgante que se movía pero aquí teníamos unos señores yo no voy a mencionar los nombres pero todos sabemos quiénes de los motoristas Cascatlabias entonces cuando ya iban llegando y veían que venía el otro allá del otro Cascatlabias llegando entonces se aceleraban y se encontraban casi igualito en la mitad y ahí se acataban a discutir y espere que venga la policía a ver quién tiene la vía ese puente de nos cayó cuando ese puente de nos cayó por un vehículo de un camión de sobrecarga que se metió y lo desenganchó entonces nos tocó mucho tiempo pasar en Canoas o dar la vuelta por la victoria y esas son las historias de los daños después le cuento la calle de los tramposos le cuento la calle de la escopeta la calle del Cora sin cabera todo eso se lo dejo pendiente para otra avenida cuando termine de darle la vuelta a Colombia ahí dice hay que volver a Toltanillo muy bien muchísimas gracias bueno no para servirle siempre con mucho cariño y aquí encontrarán un pueblo amable gentil un pueblo hermoso que te puede disfrutar y deleitar y donde te puede aprender mucho que teation